Jack ¡Epares, chaval! ¿Qué haces? A ver, Jacky, el temita nuevo ese que te has hecho La rumba que pica tanto te la canto para ti La canta buena persona y te la dedico a ti A mi compadre el conejo, él sí que sabe vivir Y se va con su colega por la calle de Madrid Que no separes a reme porque no tengas tacones La rumba es una gana que rompe los corazones Yo tiro un limón por alto y en tu puerta se quedó Y hasta los limones saben que no queremos tú y yo Ley, 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 ley Le, le, le... La vez que yo te canto, Julio, sales a bailar Esta lupa ya no sona que no se puede aguantar Los chiquis sales cantando, todo el mundo va a gozar Él se ve, se ve, son niños que nunca pierden el compás Leil, 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 leil Leil, 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 le Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.